Un aplauso, al tío Chisejar Gil Eeeeh, Dios Chema no es jefe, chema no es jefe A tu boca, a tu boca, a tu boca A tu boca Eeeeh Chepel Reyes Manuel Huérgues A Valeria Huérgues Eso Paisón Estario Paisón Estario Paisón Estario A Valeria Huérgues A la Iglesia Paisón Estario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!